El ex autodefensa José Manuel Mireles Valverde demandará al ex comisionado Alfredo Castillo Cervantes por actuar en contra de Michoacán y por haberlo encarcelado. Aseguró el médico de profesión que Castillo Cervantes sigue actuando en la entidad con el personal que se quedó. Todavía los está haciendo, todavía los está haciendo, pues aquí tiene a su gente. O dígame, ¿usted conoce a algún secretario de Estado que sea de Michoacán? Por favor. Bueno, nosotros como autodefensas ya tenemos preparado el juicio contra Castillo, contra Peña Nieto, contra José Yuchón, contra todo el sistema. Dicha demanda, comentó, no la interpondrá en México. No la pongo en México. Acuérdense que el sistema judicial pertenece todavía a Peña Nieto, no se ha cambiado. Obviamente lo tenemos que hacer en la Corte Penal Internacional. Mireles Valverde aseguró que el ex gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, al igual que él fue un preso político del gobierno de Enrique Peña Nieto. Independientemente de lo que haya hecho el señor Chucho Reina, siempre se ha considerado un preso político. Entonces, pues como yo también fui preso político, pues no tengo nada que decir. Simplemente que todos los presos políticos esperamos siempre justicia. El ex autodefensa aseguró que el 90% de los reclusos en las distintas cárceles del país son inocentes. Pero esta situación cambiará con la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Yo lo he dicho muchas veces, más del 90% de los que están en las cárceles de la nación no son criminales, son víctimas. Los criminales son los patrones de esos que están en la cárcel. Pero desgraciadamente ellos son los que almuerzan y se desayunan con la autoridad. Se tienen que cambiar a todos los jueces y magistrados corruptos que se prestaron a encarcelar a líderes sociales. Mireles Valverde negó que tema alguna represalia de Alfredo Castillo y recordó que si tuviera miedo no se hubiera levantado en armas. Con información de Felipe Bárcenas e imágenes de César Carvajal, Noti Video.